¿Te imaginas cómo sería sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore en un Nether personalizado? ¡Hey tú! Antes de comenzar con el video de hoy, me ayudarías muchísimo suscribiéndote, eso apoya demasiado a un creador de contenido y además de ello, la persona que más haga comentarios en este video se llevará una gran sorpresa en estos días, la meta de este video es superar los 2000 comentarios. Ha llegado el momento de comenzar y lo primero que vamos a hacer es conseguir maderita también, ¿qué rayos hace una cabeza flotante por aquí? ¿Ya se fue? Bien, bien, cuidado con esa cabeza, rápidamente madera, necesitamos al menos 4, 1, 2... Bien, tenemos 3 por acá y a ver, cuidado con la cabeza, se escuchó por aquí, está cerca, aquí está otra vez, a ver, cabeza, 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 bien, ya se fue, oye, ¿y tu cuerpo? A ver, no, 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 a ver, rápido, mesa, cabeza, en serio, no me estés molestando, cabeza, sáquese de aquí, bien. Ok, espada por aquí, tenemos espada, o es cierto, ¿dónde rayos voy a conseguir piedra? Eso va a ser complicado, tenemos de este lado un pico y tenemos también más palitos para hacer un hachita, bien, hacha por acá, perfecto, tenemos espada, tenemos hachi y tenemos pico. Nos llevamos la mesa de crafteo justo por aquí y la cabeza ya se fue, parece ser que sí, nos llevamos unos cuantos honguitos, igual le puedo hacer alguna comida o algo parecido y también un poco más de madera. Ahora, listo, muy, muy bien, ¿qué son esas cosas? Creí que era como luz, ah, ok, está todo bien, está todo bien, bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, no, no! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Hala! En serio da bastante miedo, bien, hay muchas cosas extrañas, hay que tener mucho, mucho cuidado, venimos justo por aquí y ojalá ya no me tope esas cosas, en serio, parece como un... No, es un esqueleto Wither sin brazos. ¿Eso se movió? A ver, primero me llevo los honguitos. No, eh, creo que era una... ¿Es una planta? No tengo ni idea, eh. No se está moviendo. Ok, eso no es una planta, eso no es una planta. No, yo me voy de aquí, necesito buscar un lugar seguro. Como verán, he creado una pequeña base como tal, tengo todo lo necesario para vivir, antorchas y una mesa de crafteo. Y también, la comida va a ser muy complicada de encontrar como tal, creí que podía ser una sopita así, pero la verdad es que no se puede, necesito conseguir otro tipo de hongos. Y también, estas cabezas son muy molestas. ¡Fuera! Ahí está, nos dio carbón, nos dio huesitos, pienso yo, está muy bien. A ver, tenemos striders de este lado. Bien, por favor, comida, comida, no pido más, necesito comida. Vamos por tal, a ver. ¡Bien, bien! Tenemos zanahorias de oro, tenemos un yelmo con reparación, tenemos pepitas, obsidiana, pedernales y también una carga de fuego. Coloco todo eso por aquí y no tengo ni idea de dónde conseguir más comida. A ver, mmm... Uy, ese lugar se ve interesante. No creo que haya comida, pero se ve también interesante y peligroso. Ya iré más adelante, actualmente no me siento muy bien, es decir, no estoy equipado para poder ir de la nada y simplemente intentar entrar a una dungeon. Entonces, pues, seguiré simplemente juntando un poquito de materiales y sobre todo, necesito buscar un lugar donde conseguir comida. Justo por aquí tenemos un bastión y tenemos alrededor de seis cofres, así que hay que tener mucho cuidado y también espero poder encontrar comida. ¿Piglinbrut por aquí? Eh... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Uno menos! ¿Tú también? ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora, justo adentro tenemos otro Piglinbrut. Como tal, no me puedo acercar o no puedo intentar entrar así de la nada porque de un golpe seguramente me van a matar. Vamos a hacer esto tal que así. Perfecto, subimos justo por acá. Muy, muy bien. Y esto aquí. Bien, a ver... ¡No, no, no! Ahí está. ¡No, no, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no vengan! ¡No, no vengan! ¡No, no! ¡Rayos! Ok, eh... ¡Listo, listo, listo! Quitamos por acá la antorchita. Vamos, vamos a quitar por aquí. Bien, mucho cuidado. Ok, como tal, no me la puedo jugar, no me la puedo jugar. Un golpe y muero. Vamos, esto así. Bien, otro bloque. Otro por acá. Esto tal que así. Y empezamos a subir. Bien, listo. Por favor, por favor. Buen loot en los cofres. Buen loot en los cofres. Vamos. Bien, mucho cuidado. Ok, bloque por acá. Bloque por acá. Listo. Un poco más por aquí. Tenemos el primer cofre de este lado. Fuera esto, fuera el otro. Perfecto. Primer cofre. Ponemos bloque por aquí. Listo. Ok, bien. Eh... Tenemos de este lado. No importa, no importa. Ok, tenemos otro cofre, se supone. A ver. Eh, vamos a poner esto por acá. Me parece que es a la derecha. No estoy seguro. Vamos a quitar bloques por aquí por si las dudas. Ah, parece ser que aquí no hay nada. Muy bien. Listo. A ver, está de este lado. Bien, a la derecha. Quitamos bloques por aquí. Vamos. Perfecto. Y esto tal que así. Bien. Eh... ¡Ok! ¡Bien! Pico de diamante con fortuna 1. Además de ello, también una nueva espada de hierro. Tenemos por aquí una segunda espada. Un hacha de oro con irrompibilidad. Y también tenemos flechas. Tenemos velocidad de alma 3, creo. De alma 1, perdón. Tenemos crema de magma, etc. En general está muy muy bien. ¡Ey tú! ¿Quieres ganarte un saludo para el próximo video? La manera de hacerlo es sumamente sencilla. Solamente tienes que dejar tu like, suscribirte y también hacer la mayor cantidad de comentarios. Cuando nosotros lleguemos a la meta de 15.000 likes, les pasaré el pack de mods de este video. Los saludos de esta semana son para... Hidoki Kaori, Cristian Márquez Morales, Luis Hernán Reyes López, Lautaro Mendoza, Ángel Iván Aguilar, Fabián y Jenny Fernández. ¡Continuemos con el video! Como tal, acaba el puente y simplemente queda recoger el loot. También quiero probar cuánto resiste un Piglin Brut. ¿Vamos? ¿En serio? No puede ser. Resiste demasiado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. En una batalla seguramente me va a matar. Y de uno o dos golpes. Seguramente de uno. Así que hay que tener más cuidado. ¿Oye? Oye, déjame explicar. Tenemos por aquí unas cuantas flechas, tenemos también comida, velocidad de alma 3, tenemos también un poco de oro y obsidiana. Me llevo todo esto. ¿Listo? La crema de magma, perfecto. Y por aquí tenemos otro cofre. Ok, una manzana de oro. Viene muy, muy bien. Me llevo esto. Listo. En este caso la espada de oro no la necesito. Tengo dos espadas muy buenas. Y justo por acá dos cofres más. Bien. Ok, cuidado. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Fuera! Ahí está. Uno menos, otro menos por acá. ¡Lol! Son como cinco o seis golpes. Incluso son más. Y otro menos por aquí. Ahí está. ¿En serio tú también? A ver, amiguito. ¡Fuera! ¡Hala! ¿Por qué me dio zanahorias de oro? Oigan, ¿eso es normal? Listo, me llevo a las ballestas por aquí. Tenemos también unas cuantas flechas. Tenemos también un poco de hierro. Tenemos también las cadenitas. En este caso, las cadenitas no las ocupo. Entonces, lo veo como algo que se puede quitar. A ver, ¿listo? Bien. ¡Uh! ¡Genial! Tenemos una espada con reparación. Además de ello, también tenemos flechas espectrales. Y también, ¿eso era un vampiro? A ver, ¿esto tal que así? ¡Oh! ¿No puede ser otra vez? A ver, vamos. Y... ¡Fuera! Ok. ¡Fuera! ¡Perfecto! Tenemos el hacha y también... Ah, vean, de este lado está. Ok. Es el murciégalo más feo que he visto. Murciégalo, te vas a morir. Cargamos. Y... ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Hala! No resiste mucho. Vamos a tomar el hacha antes de irnos. Bien. Venimos por aquí. Y... Eso por acá. Ahí está. Perfecto. Quitamos. Listo. Bajamos por aquí. Hachita de este lado. Y me voy. Muy bien. ¡Listo! ¡Perfecto! Bien. Veamos si ya podemos conseguir un poco más de comida. En este caso vamos a hacer primero que nada un bol. Listo. Tenemos el bol. Tenemos también de este lado la comida. Y... Me voy a morir de hambre. ¡Otra vez tú! A ver. Vamos. ¡No! No podía ser. ¡Oh! ¡Oh Dios aliento! A ver. Vamos. ¡Fuera! No. 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 Dos muertos. Y por aquí tenemos un poco de cuarzo y también de minerales. Bien. Vamos a tomar esto por aquí. Muy, muy bien. Y con esto podremos hacer una nueva armadura como tal. Algo que también quiero conseguir es un poco de lápiz lazuli. Es un poquito más complicada pero se puede conseguir. A ver. Esto por aquí. Listo. ¡Uy! Genial. Esmeraldas rojas. Me llevo esto. Me llevo también esto. Perfecto. Y están justo por acá. ¡Bien! Perfecto. Además de ello. ¿Qué es esto? Ah. Creo que son estalagnitas. Sí. Estalagnitas. Pueden llegar a servir en dado caso de que quiera decorar. Pero realmente no es como que las vaya a ocupar. Entonces simplemente voy a intentar ignorarlas un poquito. Y por aquí tenemos incluso un poco de oro. Lo que quiero hacer es conseguir cuarzo sobre todo por el tema de la experiencia. Listo. Me llevo todo esto. Perfecto. ¡Uf! Tremendo baile. Ah. Ya dejó de bailar. ¡Comida! Muy bien. A ver. Comida. 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 Vamos. Vean. Ni siquiera se defiende. Ahí está. Un poco más. Necesito comida. Lo siento. Lo siento. Pero tengo hambre. Vamos. Ahí está. Fuera. Listo. Comidita. Y también un poco de cuero. También. Hay que decir. Estoy dentro de un bastión. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Listo. Ok. Por aquí no es. Ven. Tapo por acá. Ahí está. Adiós. Y voy a conseguir un poco de piedra. Ya nos encontramos en mi base. Y como verán es una base un tanto pequeña. Pero la verdad pienso yo. Para iniciar está muy muy bien. Ahora. Vamos a hacer un nuevo casquito. En este caso voy a tener armadura completa. Y también por aquí dejo cocinando todo esto. Listo. Hacemos el casco por aquí. Y la verdad es una armadura muy muy bonita. Vean esto. La verdad me encanta. Me parece una armadura genial. Pero como tal el casco de oro me puede llegar a servir bastante. Sobre todo cuando salte un bastión. Vamos a dejar esto por aquí. Esto lo voy a poner por acá. A ver. Es que el casco la verdad me gusta. Pero como tal no lo ocupo. Recargo la ballesta por si las dudas. Y... Ok. No, no, no. Oye. No. No, no, no. Oye mi casa. No, no, no. Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. A ver. Bendigo gast. A ver. Listo. Se lo regreso, se lo regreso. Bien. Ahí está. Ok. Muy mal, muy mal. Doblemente mal. No, 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 no. No, en serio. No, no, no. Por favor, por favor. Vamos. No. Ey, ey, ey. Bien, 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 bien. Ala. Ok. Le doy aquí, le doy aquí. No, no. Ala. No, no, no. No, un corazón. Ah, no puede ser. Ah, la bestia. No. Ala. Un altar a los piglins. Vean esto. Eh, necesitas cuatro de glowstone para poder activar el spawn point. Ok. Está interesante. No tengo ni idea de cómo activarlo, pero ya lo veré más adelante. Hola. A ver. Eh, fuera. Bien. Ahí está. Ok. ¿Qué es esto? Son como cactus, ¿no? A ver, pican. Ah, sí, sí, sí pican, sí pican. A ver, listo. Me los voy a llevar. La verdad, son muy bonitos. Eh, ah, no dan tinta. Rayos. Ok. Cactus del Nether. Qué bonito. Me voy a llevar todo esto. Listo. Muy bien. Y también un poco de grava. Mmm. Ok. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Bien, perfecto. Ah, las son re bonitos, la verdad. ¿Eso de atrás qué es? ¿Eso es una ciudad? No. En serio. ¿Qué son estas cosas? Ah, a ver. Agave, sí. Agave, lef. Eh, ¿para qué sirven? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, las podemos plantar aquí. Bien. Ahora tenemos una ciudad justo por aquí. Vean esto. No me la creo. ¡Hala, qué bonito! Otra cabeza. A ver, cabeza, cabeza. Acércate. Vamos. Bien. Ya se fue. Ok, un ghast. Listo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¡Lul! Vamos, vamos. Ahí está, desde aquí. Bien. Uno. Dos. Ahí está. Bien. Vamos a llegar a la ciudad. Vean esto. Esta ciudad es muy, muy bonita. Parece ser que como tal no hay mobs. Tenemos unas sillas, unas mesas. Por aquí tenemos unas como campanitas. Ok. Vean. Ah, qué vista más bonita. La verdad me encanta. Esta estructura es muy bonita y podría ser mi base secundaria. A ver, venimos justo por acá. Bien. Qué piso más bonito. Vean. Incluso tienen sillas y mesitas. Debe de haber alguien aquí. A ver. Ok. ¿Qué son? Unos faros, ¿no? Ok. Están muy bonitos. Perfecto, perfecto. Zona de encantamientos. Llega a nivel 30. A ver. Muy bien, muy bien. Esto la verdad va a ayudar demasiado. Sobre todo porque no podía hacer librerías como tal en este tipo de zonas. Vean. No. Está muy bonito. Ok. Esta va a ser mi base secundaria. Bien. A ver, venimos por aquí. Cuidado con el ghast. Esta zona está muy expuesta. Con eso sí hay que tener cuidado. Y rápidamente un waypoint. Bien. B2 de base 2. Perfecto. Base número 2. Listo. A ver, vamos a venir justo por acá. Puertita. A ver. Entramos por acá. Ok. Un altar. Ok. Es lo mismo. Es un spawn point. Puede llegar a servir. No sé muy bien cómo ocuparlo. Pero la verdad se ve interesante. A ver, tenemos... ¡Uy! Un piglin. ¡Hola! ¿Qué son estas cosas? ¿Qué plantas más raras? A ver. Tengo un poco de oro. ¿Podemos comerciar? A ver, ven. Está atrapado. Ah. Oye, sal de ahí. ¿Listo? ¿Amiguito? Ahí está. Perfecto. Bien. Eh. Listo. No sé qué plantas más raras. Pero la verdad están muy, muy bonitas. Listo. Ahí está. Sigue comerciando. Perfecto. Y como tal. Pues esta zona... Bien, bien. Escucho un ghast. Listo. Bien. Doble zona de encantamientos. Esto la verdad me parece genial. Este lugar va a ser mi base secundaria. Y sobre todo. Lo mejor es que como tal no aparece ningún mob. Entonces solamente es una zona... Entonces solamente es una zona de chill. Pienso yo. Queda muy, muy bien. ¡Vean! Es la planta que vi la vez pasada. Le voy a disparar. A ver. Desde aquí. Eh. ¿Listo? Fuera. Ok. Qué bueno que no me acerqué. ¡Qué bueno que no me acerqué! ¡Lol! Ven. ¿Listo? A ver. Eh... ¡Fuera! ¡Ah! ¡Qué bonito! Me dio glowstone. Genial. Bien. Bueno, más bien dicho polvo de glowstone. Listo. ¡Uh! Lapis lazuli. Perfecto. Me llevo todo esto por aquí para después cocinarlo. Y tenemos un bioma de hongos. Entonces puedo conseguir hongos para poder hacer sopita. Comida. Por fin. A ver. Listo. Este es el hongo normal que está en el overworld. Ok. Entonces debo de buscar un hongo café. Eh... No tengo ni idea de dónde estén. Tenemos hongos azules. Hongos rojos. Pero no hay hongos cafés. A ver. Eh... Genial. Listo. Es que creo que no son esos. Mmm... A ver. Venimos por acá. La verdad. Qué bioma más bonito. Es un bioma muy muy bonito. Listo. Quitamos esto. ¿Es este? Parece ser que sí. Bien. Creo que tengo el hongo. No estoy seguro. Pero creo que sí es el hongo. A ver. Por acá. Más honguitos. Más honguitos. Más honguitos. En serio. ¿Cuánta variedad de hongos? Pienso que queda muy bien. ¡Ah! También. Tenemos la arena de almas que puede servir para cosechar. Es difícil conseguir un cultivo en el nether. Pero en dado caso de que lo logremos. Podremos cultivar. Entonces. Esto tal que así. Perfecto. Y también esto por acá. Muy bien. Y vamos a hacer rápidamente una pala. Como tal. La pala de oro no es lo mejor. Pero ya puede llegar a servir. Esto así. Y esto por acá. Me lo voy a llevar. Listo. Bien. También tenemos otro poco por aquí. Arena de alma. Esto. Bien. Ahí está. Un poco más. Listo. Me llevo todo eso. En general me va a llegar a servir bastante. Por fin podré cultivar en el nether. Vean. Vamos a poner tierra de almas justo por aquí. Y tenemos una asada de este lado. Vean. Tierra prácticamente cultivable. Ahora como tal. Conseguir cultivos aquí va a ser muy complicado. Pero la posibilidad está ahí. Además de ello. Vamos a hacer unas cuantas sopitas. Venimos justo por aquí. Hongo por acá. ¿Qué es eso? A ver. Hongo de pared. No sé si llega a servir. Pero bueno. Me voy a llevar uno de estos. Y también uno rojito. Esto tal que así. Perfecto. Doble hongo de pared. Y por aquí tenemos los honguitos. Listo. Vamos a hacer nuestra primera sopa. Sopa de hongos. Esto es un GG. Una nueva fuente de comida. Vean. Esto la verdad va a ayudar demasiado. Y sobre todo. No tengo que estar matando Zoglins. Para conseguir comida. La verdad. Estoy bastante feliz. Me costó bastante encontrar ese bioma de hongos. Pero como tal. Ya tenemos un lugar donde conseguir hongos. Para poder comer. Perfecto. ¿Quién es ese? ¡Ay! ¡Qué bonito! Esqueletos de guedas chiquitos. A ver. Eh. Listo. ¡Ay! Son tan tiernos. Vamos. Pero también pegan. ¿Eh? Vamos. Vamos. No. No. Listo. Ahí está. ¡Hala! No puede ser. Ok. Eh. Listo. Zanahoria de oro. Está allá adelante. Vean. Ni siquiera se acerca. A ver. Listo. Perfecto. Vaya está cargada. Le echazo desde aquí. En la cabeza. Ahí está. Listo. No. Otra vez no. Otra vez no. No. Son muy tiernos. No. No quiero combatir con ellos. Vamos. A ver. Vamos. ¡No! Uno menos. Otro menos. Y otro menos por acá. Vamos. Fuera. Uno más. En realidad. Hacen bastante, bastante daño. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Bien. Zanahoria de oro. Ok. No. No. Otra vez no. ¿Por qué? ¿Por qué saca tantos? Vamos. Bien. Ahí está. Vamos. Otro menos. Otro menos. Solo queda uno. Solo queda uno. Bien. Ese tipo nada más viene, saca esqueletos y corre. Eso significa que no es muy fuerte. A ver. Vamos. Bien. No puede ser. A ver. Listo. Wither muerto. Perfecto. Tenemos carbón. Tenemos huesito. ¿Y dónde está? Vaya está. Listo. Está por aquí. Creo que está a la derecha. A ver. No. No puede. No. Otro Wither. Vamos. Bien. Vamos. Fuera. Perfecto. Listo. Eh. Sopita de hongos, por si las dudas. ¿Dónde está? Debería estar por aquí. ¿A dónde se fue? Se fue a la derecha. Se fue a la derecha y desapareció. Ah. Ok. Una cabeza. No tengo ni idea de dónde está. ¿Por aquí? Bien. Aquí está. Ok. No, no, no. Amiguito. Otra vez. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. A ver. No, 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 no. A ver. Wither chiquitos no voy a pelear contra ustedes. Voy a por el jefe. Vamos. Bien. No, 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 no. Corras, no corras. Ahí está. Fuera. No. ¿Qué es eso? Loan. Ok. No tengo ni idea. Vamos. Ahí está. Wither chiquito. Listo. Otro menos. Fuera. Eh. Les voy a quedar poco. Vamos. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Perfecto. Ahí está. Vamos. Bien. Ahí está. Muerto. Bien. ¿Cómo me quito eso? Ok. Cabeza, cabeza, cabeza. Fuera. Eh. Listo. No, no tengo ni idea, pero lo logré vencer. Bien. Ok. Jefe de los withers muertos. He estado explorando bastante y vean este bioma. Este bioma es peligro, peligro, peligro. Vean. Prácticamente hay como geysers de lava. Además hay zonas donde prácticamente hace demasiado calor y te empieza a afectar. A ver. ¿Listo? Cuidado, cuidado. Ok. No, no, no me quiero comer. Vamos. No. Bien, bien. ¿De dónde salió? No tengo ni idea. Este bioma es muy peligroso. Rápido. Sopa de hongos. Bien. Cuidado. Ah. Listo. Eso no se puede romper. Parece gelatina. Ok. Extraño. Se escucha como una mosca. Listo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Hay que fijarse muy bien por dónde se camina. Bien. No, 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 no. Vivo. Bien. Listo. Esto sí. Va a ser muy complicado. No entiendo cómo me metí aquí. No entiendo cómo me metí aquí. No entiendo cómo, no entiendo cómo me metí aquí y lo difícil va a ser salir. Pero bueno, tenemos que salir de este horrible bioma. El día de hoy vamos a encantar nuestra espada. La colocamos justo por aquí y tenemos... Bien. ¡Hala! Filo 4. Aspecto de fuego 2 e irrompibilidad. Pienso yo, es una super espada. Prácticamente ya estoy full diamante. Además de ello, también tenemos unos pantalones con un encantamiento. Se los voy a quitar porque en ese caso ese encantamiento no me sirve. Y como verán, ya estoy a full. Y también la espada por acá. La espada y la ballesta. Esto fuera. Muy bien. Espada por aquí. Perfecto. Bien. Ahora sí, bastante experiencia. Y vamos a ir a una zona para poder encantar todo esto. Pero antes de ello, estamos justo en una mina y vamos a conseguir escombros ancestrales. Por aquí tenemos un poquito. Tenemos alrededor de 4 y también tenemos un pico con fortuna 1. Entonces puede ayudar demasiado. Bien. Tenemos 1. Vamos. Ok. Tenemos 2 por acá. Bien. Ahí está. Llevamos 2. Vamos, fortuna. Por favor, ayúdame. Necesito alrededor de unos 22 o 24 fragmentos. Vamos. Vamos, por favor. Bien. Llevamos 3. Y por aquí tenemos 4. Un poco más. Ok. Tenemos el primer lingote de nederita. Nada más tenemos que cocinar y tenemos que buscar bastantes escombros ancestrales. Justo por aquí acabo de ver un creeper. ¿Dónde está? A ver, ¿creeper? Estaba por aquí. A ver, quitamos esto, quitamos esto. Bien. Aquí está. Hola. Son 2. ¿Es un creeper de lava? ¿O de qué es? No. Bien, bien, bien. No, no, no. Vamos, vamos. Ahí está. ¡Hala! Un creeper de lava. ¡Qué genial! Bien, cuidado. Y rápido. ¿Y mis botas? No, no, no. Ya salieron más. Vamos. Bien. Listo. Qué bueno que tengo la ballesta. Vamos, recargamos. Y fuera. Ahí está. Fuera. Perfecto. Vamos. Otro más. ¡Hala! Bien. Son como 4. Vamos. Uno menos. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Perfecto. Muy bien. No, no. Tremendos creepers. En primera están geniales. Es cierto. Explotan lava. Lo cual queda muy, muy bien. Pero sobre todo. Vamos. Es aquí. A ver. Pero sobre todo son peligrosos. Y vean. Por allá arriba tenemos otra de esas plantas raras. Esto queda muy, muy bien. Ahora sí. Tengo que regresar a mi casa. O al menos. Tengo que buscar otra zona interesante. A ver. Cabeza, cabeza. Vamos. Fuera. ¡Vean! Estalagnitas de glowstone. A ver. ¿Me llevo esto? ¡Ah! Están re bonitas. Bien. Van a quedar muy bien en mi casa. Me llevo esto por aquí. Y también. Vean. Ok. Queda muy bien. No sé cómo hacer que crezcan. Supongo que con polvo de hueso o algo parecido. Pero la verdad quedan muy bien. Sobre todo para el tema de decoración. ¿Una bola de slime? Muy bien. Perfecto. No sé qué pensar de esto. Pero ¿es un ojo? A ver. ¿Lo puedo quitar? ¡Hala! ¿Vean esto? Una planta de ojo. No es por nada. Pero da bastante miedo. A ver. Venimos justo por acá. Tenemos más plantitas. La verdad. Este se ve más muy, muy bonito. Es una gran variedad de plantitas. ¿Hala? ¿Qué es eso? No. No cabeza. No, no, no. Bien. 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 No, no. Esqueletos. Bien. Bien. Vamos. Aguanta, 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 aguanta. No puede ser mi manzana. Vamos. Fuera. Fuera. No. Es esta la espada. Vamos. Uno menos. Otro menos. Listo. 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 Bien. No. No. Fuera. Fuera. Vamos. No. Bendiga. Cabeza. Bendiga. Medio corazón. Medio corazón. Fuera. Bien. 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 Estoy vivo. Perfecto. No puede ser. En serio. No, no, no. Qué molestos. Qué molestos. Bien. ¿Qué fue eso? ¿Fue la planta? No. No. Este lugar. Este lugar es más peligroso de lo que creí. Bien. Cuidado con esos ojos. Dan bastante miedo. Hay que decirlo. A ver. Rápido. Bistec. Perfecto. Ok. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Dónde está la salida? A ver. Por acá. Voy a crear mi propia salida. A ver. Salimos por aquí. Escucho otro. Sí. Hay otro por acá. Otro esqueleto. A ver. Está aquí. Hola. A ver. Voltea. Vamos. Bien. Tremendo. Listo. Perfecto. Uno menos. Y otro por acá. Ahí está. Listo. Esqueleto muerto. Fortaleza del Nether. Bien. Por aquí tenemos un cofre con dos diamantes. Además de ello tenemos lingotes de hierro, lingotes de oro. Ok. Hay un cuidor por aquí. Lo acabo de escuchar. A ver. Cuidado. Cuidado. Eh. ¿Tengo pico? Creo que sí, ¿no? Aquí está. Pico. Perfecto. Bien. Por aquí debería estar el esqueleto. Ok. Me llevo todo esto. O tal vez no. Tal vez necesita. Bien. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fuera! Vamos. Otro más. ¡No! ¡No, no! Rayos. Vamos. Bien. Listo. Ok. Me llevo las verrugas a visales y por aquí está todo bien. Al menos eso parece. ¡Vean! ¡Ah! ¡Qué bonito! En serio. Los paisajes me encantan. Son muy, muy bonitos. Me voy a llevar todo esto. Perfecto. Y también por allá teníamos otro cofre. Cargamos. Listo. Por si les dudas. Bien. Venimos por acá. Cofre. Un poco de hierro. Está bien. Y por aquí. A ver. Empezamos a subir. Listo. ¡Uy! ¡Cuántos hongos! Ok. Vean. ¡Ah! ¡Qué árbol más bonito! ¡Uy! ¡Blaze! ¡Por fin! Es la primera vez que veo un Blaze. Vamos. Fuera. Uno menos. Y Wither por aquí. Muertísimo. Listo. De este lado tenemos... Ok. Una zona de hongos bastante bonita. Pienso yo que para conseguir comida podría venir muy, muy bien. Y sobre todo tenemos una gran variedad. Vean. ¡Ah! Genial. ¡Oh! Estos son los que tenía en la casa. Muy bien. Quedan perfecto. Pueden llegar a ser útiles. Ok. Nuevo bastión. Vamos. Bien. ¿Fuera? No. ¿En serio cuántos son? Vamos. Bien. Otro. No. No puede ser. Están en fila. Vamos. Bien. Bien. Ahí está. Otro menos. Otro menos por acá. Perfecto. Otro menos por aquí. Bien. En serio. Estos Pilin. En serio. No entiendo por qué estaban así. Estaban prácticamente en fila. Y vean. Es un bastión con sala del tesoro. Bien. Tapamos por aquí. Y tenemos. Rugwing 1. No sé para qué sirva. Puede llegar a ser útil. Bien. Tenemos más flechas. Una manzana de oro. Tenemos también oro. Tenemos hierro. Un bloque de hierro. Y obsidiana. Bien. Tomamos todo esto. Y vamos a empezar a bajar. Eh. Bien. La sala del tesoro está por allá. Mmm. Ok. Entonces puedo bajar por aquí. Bien. Perfecto. De este lado. Hay que tener mucho cuidado. Vamos. Hola. Adiós. Fuera. Muy bien. Por aquí. Listo. Todo bien. Ok. Ok. Eh. Ahora. No. No tengo ni idea. Tal vez por aquí. En este tipo de salas suele haber un cofre. No siempre. Pero de vez en cuando sí se encuentra. A ver. Cofre. Eh. Ya. Ya me perdí. Mmm. Bien. En lugar sin salida. No. No puede ser. A ver. Por aquí. Bien. Ya me perdí. Ok. Tengo que explorar este bastión. Segundo bastión. Por aquí tenemos un Piglin Brut. Y también un Piglin normal. Rápidamente cargamos. Fuera. Ahí está. Otra vez. Eh. Fuera. No. No. Ese Magma Cube es un tremendo héroe. Bien. Eh. Cuidado. Ok. No. No. Fuera. Ahí está. Perfecto. Por aquí todo bien. Tenemos todo ese oro. Todo ese oro me va a servir para poder comerciar. Y también necesito quitar esto. Fuera. Ahí está. No. No. Oye. No. No. Listo. 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 Zanahoria. Bien. Ahí está. No. 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 Vamos. Vamos. Cuidado. Cuidado. Bien. Subimos. Uno. Dos. Listo. Bien. Eh. Ok. Está todo bien. Perfecto. Perfecto. Cargamos. Fuera. Listo. Vamos. A ver. Estos Magma Cube pueden llegar a ser muy molestos. Vamos. Zanahoria de oro. Perfecto. Ok. A ver. Perfecto. Listo. Ahora sí. Oro. Bien. Tenemos por aquí. Uy. Van a ser como unos 11 bloques. Para comerciar va a quedar muy muy bien. Nos llevamos todo esto. Listo. A ver. Fuera. Fuera por aquí. Vamos. Otro más por acá. Bien. Listo. 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 Muy bien. Vean. Esto es súper fácil. Perfecto. Perfecto. Y otros más. Quean tres. Listo. Ahora sí. Me llevo todo este oro. Bien. Para comerciar en serio me va a ayudar demasiado. Y sobre todo. Quiero obtener unas cuantas enderpells. También. Podemos obtener unas cuantas piezas de armaduras. Entonces ya veremos que nos dan los piglins. Y a ver. Cuidado. Fuera. Bien. Oro. Vamos. Ok. Hay un gas. Se escucha. Ok. Diecinueve de oro. ¡Hala! Bien. Perfecto. Vean. Ok. Tenemos pechera. Vamos. Tiro esto. Tiro esto. No. Eso no. Eso no. Bien. Ok. Ya perdí el casco. Vean esto. Estoy casi full diamante. Me voy a llevar esto también. Pero en general. Este bastión ha sido clave. Me tomó bastante tiempo. Pero logré conseguir 22 escombros ancestrales. Los dejo justo por aquí. Y también vamos a poner todo esto por acá. Perfecto. Muy, muy bien. Y... Ah. También. También. La mesa de herrería. A ver. Venimos por acá. Esto tal que así. Dos de hierro por arriba. Y tenemos mesa de herrería. Perfecto. Por fin vamos a hacernos full netherite. Bien. Colocamos esto por aquí. Tenemos el casco. Tenemos la pechera. Tenemos también los pantalones. También de este lado tenemos las botas. Y finalmente tendremos la espada. Espada por aquí. Perfecto. Vean. Super espada con 10.5 de daño. Estamos a full. Y listos para enfrentar a todos los mobs de esta dimensión. Pero antes de enfrentarlos vamos a encantar. Listo. Esto por aquí tenemos pechera. Ok. Protección contra el fuego. Puede venir muy bien. Esto por aquí. Y rompibilidad. Y protección. Tenemos respiración 3. Ya respiro. Protección 4. Muy bien. Protección 4. Perfecto. Bien. También el arco. A ver. Oh. Ok. Tiene fuego. Me queda perfecto. Bien. Todo esto por aquí. Y ahora sí. Estamos preparados para poder enfrentar a todos los mobs. Algo muy importante es el comercio. Así que tiramos todo esto por aquí. Esto va a tardar bastante porque son 3 stacks. Pero lo que quiero conseguir son muchas, muchas enderpells. Entonces esperemos que sea así y también. Para poder esperar voy a hacer una pequeña zona de espera en este caso. Una pequeña casita de madera. Esto por aquí. Muy, muy bien. Listo. Así, así. Y esto por acá. Perfecto. Bien. Hasta acá. Hasta acá. A esperar. Bien. Parece ser que ya terminaron de comerciar. A ver. Vamos. Fuera. Y tú también. Adiós. Ya estaban incluso equipados. A ver. Vamos a quitar bloques por aquí. Porque necesito tirar cosas que no voy a ocupar. Esto también por acá. Y esto por acá. Perfecto. Tiramos esto por acá. Esto también. Esto fuera. Esto fuera. Velocidad de alma no me sirve. Ok. Fuera. Fuera. Fuera también. Fuera también. Ok. A ver. No, no, no. No, no. Tú no. Tú no. Vamos. Bien. Ala. Méndigo Brut. Listo. A ver. Tiramos esto. Esto para afuera. Este casquito en realidad no es como que me vaya a servir. Tiramos esto. La poción me puede llegar a servir. Esto lo tiro. La piedra para construir. Esto por aquí. Y esto por acá. Bien. Son muy pocas enderpells. Necesito conseguir más. A ver. Tenemos por aquí. Uy. Este casco está. Está God. A ver. Esto fuera. Vean. Ghost. A ver. ¿Cómo funciona? Se ve muy bien, eh. La verdad. Tremendo casco. A ver. Esto por aquí. Velocidad de alma me puede llegar a servir. No me gusta mucho. Pero la verdad es que puede ser un encantamiento útil en ciertos biomas. Bien. Por aquí tenemos al Blackstone Golem. El cual va a morir. Vamos. Bien. Ala. Bastante daño, eh. Vamos. Bien. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. No puede ser. Rápido manzana. Perfecto. Bien. Las manzanas han sido muy complicadas de conseguir. Sobre todo ya tengo algunas. Pero, bien. No me traje todas. Vamos. Vamos. En serio. Pilgrim, qué molesto eres. Vamos. Ok. Eh. Ala, ala, ala. Bien. Eh, rápido. Listo. Manzanador por si las dudas. Y, bien. No. Uy. Buena puntería. Vamos. Eh. Oye, ¿qué le pasó? Se quedó tieso. Bien. Hola. A ver. Pues, no sé qué hacer. Ni modo, se va a morir. Vamos. Bien. Un poco más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Bien. Esto es más fácil. Es más fácil de lo que pensé. Vamos. Bien. GG. Vamos. Ahí está. ¿Por qué no le baja la vida? Esto no me agrada. Vamos. Bien. ¿Qué le pasó? ¿Se quedó lagueado? Encierto. Ah, la bestia. Bueno. Lado bueno. Le bajé más de media vida. Y también, vean. Va a morir solito. Va a morir solito. Vean. Ahí está. Denle, hombre cerdo zombie. Vamos. Bien. Les ayudo. Bien. No, no. Para allá, no, para allá, no. Cuidado con la lava. Vamos. Ok. No, no. Para allá, no, para allá, no, para allá, no. No. Esperen. A ver, ¿qué fue? No, me diga cabeza. No, 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 no. No, por favor, no. No, allá no. No, ¿por qué? El loot. Ay. Debo de atraer a otro aido. No, 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 no. Debo de atraer a otro blackstone golem a esta zona. No puede ser. Segundo blackstone golem. No entiendo qué rayos le pasó al primero. Pero bueno, no importa. Va a morir. A ver, listo. Tenemos otro por acá. No, no sé qué les pasa. Como que se buguean. A ver. Vamos. Ven. Otra vez. Amigo, ¿estás bien? Oye. Amigo. Bueno, te vas a morir, ¿eh? Te vas a morir. De una vez te digo. Vamos. Ok, se debe de cargar. Bien. Ven, esto es muy fácil. Esto es muy, muy fácil. O tal vez, ¿no? Ok. Ya casi muere. Ya casi muere. Vamos. Bien. Bien. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Vamos. Ok, ok. Eh, amiguito. No. Ala, qué golpe. Rápido. Manzana de oro. Eh, pero primero. Flechazo. No. Ala. Bien, bien, bien. Ahí está. Listo, 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 listo. El otro igual está muriendo. Lo están matando los hombres cerdos zombie. Vamos. Bien. Ahí está. Bien. Ya murió uno. No lo maté yo, pero bueno. Vamos. Bien. No. Bien. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Hombre cerdo. Ayúdame. Ayúdame. Vamos. Bien. Que le pegue, que le pegue. Vamos. Bien. Ahí está. Perfecto. GG otra vez. GG otra vez. Por favor, no lo lleven a la lava. Bien, solo es uno. Ya son tres. Perfecto. Bien. Apoyo con el arco. Vamos. Vamos. Bien. Ahí está, amiguitos. Denle. Está muerto, está muertísimo. Vamos. Bien. No. Ay, cuidado. Uno más, uno más. GG. Listo. Ya solamente quedan los chiquitos. Vamos, fuera. Ahí está. Vean. Ay, son tan tiernos. Y tan duros. A ver. Vamos. Bien. Ya casi. Ahí está. Bien. Logramos vencer al Blackstone Golem. Y además de ello, por aquí tenemos el loot. ¿Dónde está? Aquí está. Vean. El Gilded Netherite Fragment. Nueva estructura. Bien. Enderpearl. Ahí está. ¡No! Bien. Poción. ¡No, no, no! Bien. Sal, sal, sal. Listo. Enderpearl. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué mala suerte? Ok. ¿No hay nada aquí? No me digan eso. A ver. Eh. Parece ser que es una estructura vacía. Yo creí que era como una dungeon. Mmm. No hay mobs. ¿Habrá algo abajo? Ala. ¿Qué es eso? ¿Un sarcófago? Ala. Está genial. Bien. ¿Y puede haber algo por acá? No tengo ni idea. A ver. Vamos a abrirlo. Bien. Perfecto. Escombros ancestrales. Muy bien. Con esto podré tener pronto alguna que otra herramienta de netherite. La verdad ayuda bastante sobre todo. Ya tengo lo esencial. Pero la verdad es que los bloques me gustan bastante. Me los voy a llevar y voy a decorar parte de mi casa con esto. Pienso yo. Queda muy muy bien. Ahora lo más complicado va a ser encontrar la zona del guantelete. El guantelete es muy muy fuerte y sobre todo es una zona complicada de encontrar. Es muy parecido a un bastión entonces debo de estar atento. Y vean. Este bioma es muy bonito. Es un bioma de cuarzo. La verdad queda muy bien. Con estas estalagnitas y con estas estructuras pienso yo lo hace en un bioma muy bonito. Bola de slime. Perfecto. Y puedo bajar por aquí. A ver. O por acá. No lo sé. La verdad queda muy bien. ¿Qué tal por acá? La verdad. Que bioma más bonito. No. No puede ser. Otra vez. A ver. Estas cosas en serio que molestas. Muerto. Perfecto. Bien. Venimos por aquí. Tenemos estas como lamparitas que en realidad son flores o son plantitas. La verdad son muy muy bonitas. A mí me gustan demasiado. A ver. Por acá puedo bajar. Es que la verdad está difícil. A ver. Subimos por aquí. No. ¿En serio? ¿Me digas plantas? Que molestas. Estorban bastante. A ver. Tenemos materiales. Tenemos más cuarzo. Por aquí salto. Uno más. Listo. Bien. Es una zona muy bonita. En realidad el cuarzo me podría ser útil en mi casa. Como tal no tengo cuarzo. Pero la verdad es que no la quiero expandir. Es una casa chiquita. Pero tengo todo lo necesario para vivir. Me gustaría tener una cama. Pero como sabemos. No se puede dormir en el nether. Si no explotas y mueres. No queremos que eso pase. Y también. No hay ovejas o algo parecido para hacer una cama. Entonces va a ser complicado. ¿Ok? ¿Bioma de hongos? Me voy a llevar algunos. Bien. Perfecto. Momento de domesticar a un strider. Bien. Tú no. Tú tienes un hijo. A ver. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? A ver. ¿Quieres ser mi amigo? Vamos. Acércate. Ven. Mira. Tengo un hongo. A ver. Oye. A ver. Me voy a acercar yo. A ver. No te alejes. Vamos. Bien. Aquí. Aquí. No. Vamos. Ey. Ey tú. No, no, no. No te vayas. A ver. Mira. Ahí está. No, no, no. Bien. Ahí está. Ven amiguito. Vamos. Ahí está. Lo que seamos amigos. Bien. Ahí está. Listo. Ya quedó mi nuevo auto. Bien. Ahí está. Otro murciégalo. A ver. Murciégalo. Fuera. Ahí está. En serio está re feo. Listo. Ya tengo un auto de lava para poder, pues, explorar. Oye. A ver. Amiguito. Ven. Ay. Lo. Ah. Soy tremendo. ¿Vieron esa puntería? Soy el mejor. ¿Y tú qué haces aquí? Fuera. Y tú también. Eh. Listo. Vaya está. Fuera. No. Casi. A ver. Vaya está. Fuera. ¿Qué hacen en la lava? Están prácticamente nadando en la lava. Vamos. Otro más por aquí. Eh. Hola. Qué tierno. Bien. Ya tenemos a nuestro strider y eso nos va a servir para explorar. La verdad. Viene súper bien. Y sobre todo. Quería tener una mascota aquí porque me siento un poco solo. Pero ya quedó muy bien. Lo vamos a llamar stridercito. Qué creativo soy. ¡Hala! Un ghast. Esta zona es un spawner de ghast. A ver. Cuidado. No. Bien. Fuera. Ahí está. Listo. Eh. A ver. Hay que tener mucho cuidado. Vamos. Bien. ¿Dónde está? Hay alguien por aquí. A ver. Cuidado. Brasley. Perfecto. Vamos. No. Bien. Otra cabeza. A ver. Listo. Ahí está. Esto parece lo del bioma de la isla champivaca. ¡Fuera! Ahí está. Perfecto. Debe de tener un spawner por acá. A ver. Quitamos esto. Quitamos esto. Y aquí está el spawner. Ahí está el spawner fuera. Perfecto. Quitamos esto. Y caemos a la izquierda. Casi. Bien. Tenemos de este lado un cofre con... A ver. ¡Hala! ¿Una manzana negra? Ok. No sé para qué sirva, pero lo puedo probar. Vamos. ¡Ah! ¡Uy! Regeneración 2. Está muy bien. Una super manzana. Ojalá tuviera más de esas. La verdad vienen muy bien. Y algo que debo de hacer es cazar gas para poder tener pociones de regeneración. Pienso yo van a venir muy bien. Y sobre todo, para enfrentar al guantelete me va a ayudar demasiado. Ok. ¿Otra vez esa cosa? Vamos. ¡Fuera! Bien. ¡Ah, no, no! ¡Pesimidad! ¡Pesimidad! ¡Vamos! ¿Manzana? ¡Listo, listo! ¡No, no, no, no! ¡Poción! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Bien. ¿Por aquí? ¡Hala! ¿No puede ser tremendo susto? Bien. Error mío. Por fin ha llegado el momento de enfrentar al guantelete abisal. Traigo todo lo necesario. Incluso mejoré mi armadura. Y también traigo muchos escudos para poder resistir. Bien. Quitamos esto por acá. Y ya casi, ya casi. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Bien. Primeros golpes. Ok. ¡No! ¡Oh! ¡Hala! Vamos. ¡No, no, no! Bien. Ok. Eh, cuidado, cuidado. Otra vez, otra vez. ¡Todo! Ya, vamos, vamos, vamos. Bien. ¿De nuevo? Casi, casi, casi. Acércate un poco más, guantelete. Vamos. Bien. No, es que... ¡Ah! Se aleja. A ver. Vamos. Bien. Tengo una pequeña zona para esconderme. Entonces me va a servir más adelante. Y... Cuidado. 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 Bien. Vamos. ¡Vamos! Rápido, manzana. Listo. Vamos. Perfecto. Ok. Eh, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Vamos. Bien. Aquí, aquí, aquí. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Ok. Eh, listo. Bien. Resistimos. Vamos. Mmm... A ver. Voy a intentar alejar. Flechazo. Es que las flechas no sirven. Vean. Es complicado. ¡No! ¡No puede ser! A ver. Eh... Enerper por aquí. Vamos. Salimos. ¡No! Salimos. ¡Ahí está! Perfecto. Listo. Eh, amiguito. Ven para acá. Pusión de regeneración por si las dudas. Vamos. Bien. Bien. ¡Ahí está! ¡Lun! ¡Me niego guante! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿En serio? Bien. Vamos. Por acá, por acá, por acá, por acá. Bien. Guante, guante, guante. Vamos. Nah. Es que este guante es complicado. En serio. A ver. Por aquí. Lo puedo buggear. Manzana de oro. Perfecto. Vean. Esta es la zona. Esta es la zona. ¡Vamos! Bien. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hala! ¡No, no, no, no! Bien. ¡Mi escudo, mi escudo! Bien. ¡Hala! ¿Qué fue eso? A ver. Guante, guante, guante. Vamos. ¡No! Vamos. ¡Ahí está! ¡Vean! ¡Ay! Eh. Vamos. Acércate, acércate, acércate. No me digas que se salió. No me digas eso. No, guante. No. No puede ser. Esto es malo. Esto es muy, muy malo. A ver. Eh. Vamos a intentar subir. Bien. Vamos. Listo. ¡No, no, no! ¡No! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! No me la creo. No puede ser. ¡Ah, bendigo, guante! En serio, me las vas a pagar. Me las vas a pagar, guante. A ver. Vamos. Ok. Suena por aquí. Bien para esconderme. Vamos. Queda bien aquí. ¿Listo? Ahí está. Bien. Guante. Vamos. Bien. Ok. Vamos. Bien. ¡No! Guante, 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 guante. Vamos. Ahí está. Debí de traer obsidiana. Hubiera sido una muy buena idea. Vamos. Listo. Poción de regeneración por acá. Bueno, primero antrochita. Para ver. No. Bien. A ver. Vamos. Ahí está. Vamos, guante. Bien. Vamos, 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 vamos. No. Otra vez ese rayo. Aguanta, 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 aguanta. Ah. Bien. Manzana de oro. Perfecto. Vamos. Bien. Bien. Ya casi me di vida. Vamos. Vamos. No, 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 no. Bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Casi, casi. No lava. No puede ser. Eso es malo. Muy, muy malo. Vamos. Más lava, no, más lava, no. La tapamos. Perfecto. Bien. Guante, guante. Ya casi, ya casi guante. Vamos. Bien. No puede ser. Ay. Es que en serio. Otro escudo roto. Ah. Bien. Resiste. Manzana de oro. Vamos. Bien. Ahí está. Y regeneración. Bien. No. No, no, no. Guante otra vez. Ay. En serio. ¿No puede ser este guante? Vamos, 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 vamos. Bien. Así. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué se puso rojo? Bien. ¿Qué hizo? Bien. Ok. Resisto, resisto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien. No vais a explotar. Ok. De nuevo para acá, para la derecha. Poción. Bien. A la derecha. Nos escondemos un poco. Vamos bien, vamos bien. Bien. Vamos mal, vamos mal. Más lava. Vamos. Bien. Ya casi, ya casi. Guante, por favor. Un poco más, un poco más. Bien. Tengo que resistir. Manzana de oro. Y todavía tengo escudos. Bien. Ahí está. Ya casi, ya casi, ya casi. Bien. Está muertísimo, está muertísimo. Vamos. Bien. Ya casi, ya casi. No puede ser. No, más lava, no. No. Gua. Ah, la bestia. Ok. No, 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 no. Ala, se puso rojo. Bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Es poquito, es poquito, es poquito. Bien. Ok. Ahí está. No, ¿qué es eso? Ala, tremendo efecto. Bien. Bien. No, aguante, 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 aguante. Poción. Vamos. Un poco más, un poco más, aguante. Uno, dos. Bien. Ya casi, ya casi, ya casi. Manzana. Ok. Eso sí, eso sí. Bien, resistimos, resistimos. Vamos. Un poco más, un poco más. Necesito un lugar para esconderme. Aquí. Bien. Ahí está, gracias, guante. Bien. El guante mirando por mí. Refresco. Vamos. Ok. Un poco más, un poco más, por favor. Manzana de oro. Dos golpes, dos golpes. Vamos. Poción. Está aquí, está aquí. Bien. Ahí está. Vamos, por favor, acércate un poco. Bien. No sé qué sea eso. Esperamos, esperamos, esperamos. Poción. Es la última que tengo. Rápido. Bien. Ahí está. Bien. Ahí está. Vamos. Ahí está. Bien. No, no, no. Aguanta. GG. GG. Acabamos de vencer al guante. Perfecto. Ala. En serio, qué complicado y qué resistente era esa cosa. ¿Y qué ganamos? A ver. Ok. Acabamos de ganar su juego. Perfecto. Esto es un GG. Y bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de dejar un buen like y de compartir este video con todos sus amigos. Y también, todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video, por favor comenten, Robot. Nos veremos en un próximo video. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!